¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Alexa Kawas y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les voy a enseñar más o menos, o más bien, qué cosas traigo en mi bolsa. Si les interesa metichear un ratito conmigo, ¡sigan viendo! Y bueno, pues para empezar les voy a enseñar mi bolsa. Es esta pequeña cosita hermosa que yo amo con todo mi ser. Es de la marca Michael Kors. Trae como esta cadenita y como asa y la puedes agarrar también así. O sea, está bonita, ¿no? Pero bueno, el chiste es ver lo que hay adentro. Les voy a confesar algo. La verdad es que yo no soy como la típica chava que trae el botiquín, el esmalte, el no sé qué. O sea, no, yo solo traigo lo básico y lo que... Es más, a veces ni traigo nada. O sea, traigo solo mi cartera. Pero esta vez sí traigo varias cosas porque acabo de salir. Y pues vamos a ver. Por dentro se ve así. No sé si alcancen a ver bien. Está hecho un relajito, pero yo me entiendo. Voy a meter la mano y lo que salga. Ok. La primera cosa es mi crema favorita. Es de The Body Shop. Es de coco. Huele súper rico. Te deja las manos súper humectadas. Y pues siempre la traigo en mi bolsa. ¿Qué más? Vamos a ver. Ok. Un labello. La verdad es que yo amo con todo mi ser tener los labios súper humectados siempre. Siguiente. Ok. No es lo que ustedes creen. Estas son toallitas húmedas porque soy la persona más asquerosa del mundo cuando se mancha por cualquier cosa las manos. O sea, yo no puedo ir por la vida así con el guacamole embarrado porque me comí unos tacos. Entonces siempre traigo unas toallitas húmedas por si acaso. ¿Qué más? Vamos a ver. Ok. Estos son mis lentes para la vista. Yo estoy súper ciega. Como se los dije en mi primer video. No alcanzo a ver nada. Entonces pues siempre los tengo que traer. Aunque nunca me los pongo. Pero de repente sí porque neta no alcanzo a ver. Igual no son así. Me los voy a poner para humillarme un ratito. La verdad es que no me gustan nada. Pero bueno. Vamos a ver. Ay. ¡Wow! Ya los veo bien. Pero bueno. No importa. No me gustan. Siguiente. Ok. Otros lentes. Estos son mis lentes de sol. Son de la marca Massimo Dury. Y estos son así. Súper básicos. Así bonitos. Los amo. Me encantan. Siguiente. Vamos a ver qué más traigo. O sea neta traigo súper poquitas cosas. Ok. Un gel antibacterial. Porque de nuevo les repito. Soy adicta a traer limpias las manos. Entonces pues lo uso para cualquier cosa. Aparte este es de Bath & Body Works. Y neta. Tienen unos olores deliciosos. Este es de limón. ¿Qué más traigo? Mi cartera es como básico. Cualquier bolsa creo que tienen carteras. Y pues es así. No tiene mucho chiste. O sea no es más viciar. O no. Si es de limón. Pero bueno. Es muy triste mi cartera. Porque solo traigo mis tarjetas. Y literal no traigo nada de dinero. Solo tickets. Pero no importa. Así soy feliz. Siguiente. Siguiente. Bueno liga de cabello. Pero esto es como súper esencial. Para cualquier mujer que tiene el cabello largo. Siguiente. Es este labial que mi mamá. Acabamos de mi mamá y yo subir video. A ver si lo estoy grabando hoy. Yo creo que de la semana pasada. Abriendo una cajita de labiales de Sephora. Y bueno. Uno de ellos es este. Es de Marc Jacobs. Y no es un labial. Es como un gloss. Está muy bonito. La verdad es que me lo pongo de repente. Cuando. Cuando me aburro. Pero. Bueno. Siguiendo. En mi bolsa. ¿Qué más? Ok. Hay. Algo. No sé que sea. Yo creo que es como. Es como una piedrita de una pulsera. Seguramente. Pero bueno. Ya no queda. Creo que ya no queda nada. O sea. Vean. Ah no. Sí queda algo. Una pulsera. Esta pulsera. Es especial. O. Pues sí. No sé por qué la traigo en mi bolsa la verdad. Pero me la regaló una personita. Hace mucho tiempo. Uno no tanto tiempo. Y pues ya la traigo en mi bolsa. No sé por qué. Pero bueno. Ok. Vamos a ver. Vamos a buscar bien. Si ya no traigo nada. Ah. Mujer precavida. Vale por dos. Esto es. Un papelito de ambulancias. Y traslados a urgencias. No sé por qué lo traigo. Seguramente. Se me hizo útil. En algún momento de mi vida. Y dije. Uy. Por si. Me muero. ¿No? Pero bueno. Traigo esto también. Pero bueno. Esas son todas las cosas. Que traigo en mi bolsa. La verdad es que. Les digo. No soy la típica. Que trae el cepillo. El esmalte. El lima de uñas. No. Pero siento que traigo. Con lo mismo. Las cosas que a mí me funcionan. Para sobrevivir. Y bueno amigos. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que no los haya decepcionado. Con las cositas que traigo en mi bolsa. Y como siempre. Les mando muchos besos. No olviden. Suscribirse. Manita arriba. Comentarnos. Si debería de traer otras cosas. O debería de sacar algunas. Muchas gracias. Y bye.